... Amigas y amigos, bienvenidos a las semifinales de la Copa Colegial. Edición 2022, donde vamos a tener en este primer turno aquí en estudio, partidazo, pero partidazo, entre las chicas de estudio y las chicas de los sauces de la moraleja. Pero antes de empezar la presentación de los dos equipos, quiero pedir un fuerte aplauso a quienes también van a estar con nosotros y se van a divertir con nosotros, pero más que nosotros todavía. En la mesa de anotadores va a estar Claudia Carazo y Daniela Arroyo. Pido un fuerte aplauso para los dos. Laura Carazo, Laura, Laura, ahí está, ahí está. Y árbitra y árbitro tenemos en el día de hoy. Vamos a recibir también un fuerte aplauso para Silvia Calcedo y Manuel Ramírez. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Muchísimas gracias. Un honor tenerlos aquí. Pues vamos a comenzar a presentar a los dos equipos. Es el momento de presentar, y creo que hay mucha gente, de los sauces de la moraleja. Eso es, eso es, hay mucha gente, hay mucha gente. Presentamos, número cuatro, Iria Cerrada. Cinco, Lucía Aguirre. Seis, Macarena Lorenzo. Siete, Jimena Lorenzo. Ocho, Mar Nagore. Once, Esther Jiménez. Trece, Alice Legrán. Paula, veintiuno, Valeria Soto. Veintiséis, Martina Riera. Entregador de los sauces de la moraleja, Álvaro Herrán. Muy bien, y a continuación vamos a presentar al equipo de... ¡Estudio! Cuatro, Isabel García. Seis, María López Muñiz. Siete, Ana Giles Rázola. Diez, Natalia Ortiz. Doce, Manuela Sara Gancero Rodríguez. Dieciséis, Begoña Muñoz. Maraya Ponce. Cuarenta y seis, Laura Berlanga. Cuarenta y nueve, Marta López. Cincuenta y uno, Lucía Casares. Setenta y cinco, Almudena López. Voy a apelar a las chicas, por favor. Vamos a rodear el círculo central. Eso es. Capitana de los sauces. ¿Qué es tu turno para dirigir unas palabras al público y al equipo contrario? Os queríamos desear mucha suerte y que ganen mejor. Muy bien, muy bien. ¡El aplauso! Capitana de estudio, ya tienes experiencia. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, es otra nueva semana, así que otro nuevo partido y esperemos que disfrutéis tanto como nosotras. Claro que sí, vamos a disfrutar todos, vamos a romper, a calentar los últimos minutos y empieza esta semifinal en la rama femenina entre estudio y los sauces de la moraleja. La noche de antes, camiseta en la cama, soñar contraataques, asistencias canastas, soñar con rebotes, imposibles victorias. Porque en mi colegio, los mismos en clase, coincidimos en cancha, nos damos amigos. Pues amigas y amigos, bienvenidos a esta retransmisión, a este streaming entre estos dos equipos que se van a enfrentar ahora en la rama femenina, en la copa colegial. Van a jugar los sauces de la moraleja frente a estudio. Un partidazo, ya me acompaña como siempre mi amigo Guillermo Pérez. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes. Sí, hay muchísimas ganas de esto hoy porque bueno, ya lo venimos comentando durante toda la semana, en el círculo cercano, que ya son las semifinales de la copa colegial, Pedro. Ya estamos viendo un nivel muy grande y en el día de hoy tenemos el placer de, bueno, pues, tener sobre la pista a dos equipos que hemos cubierto ya, por así decirlo, en retransmisiones y que conocemos bastante. O sea que hoy hay el scouting del bueno, está todo analizado y la verdad que merece mucho la pena, Pedro. Recordamos, Guillermo, que estudio viene de ganar partido que justamente tú mencionabas que tuvimos hace exactamente una semana aquí, vimos la victoria frente a Virgen de Atocha, 42 a 36, un partido realmente estupendo. Sí, fue un partido de puro baloncesto, Pedro, también, bueno, sí que le pasa algo muy parecido, ¿no?, que en el partido anterior, 56-55, recordemos, contra buen consejo de estudio, que en ese intermedio, ¿no?, en la mitad más o menos del partido, en el momento cumbre, por así decirlo, pegan un pequeñín bajón y parece que les cuesta cerrarlo, ¿no?, pero finalmente, bueno, se hicieron con la victoria y gracias a ellos están en el día de hoy aquí. Y los sauces de la moraleja que viene de vencer muy bien frente a Veritas, otro equipo que habíamos hecho allí por el mes de enero, habíamos hecho el Veritas frente a los sauces, tú no estabas. Yo no estaba. Estaba nuestro amigo Eloy, a quien le mandamos un abrazo muy grande y a ver si lo podemos sumar a lo que decía, la victoria de los sauces de la moraleja frente a Veritas, 45-36. Sí, y poco se está hablando de los sauces de la moraleja, que vienen de un 55-36, 54-26, 76-27 y 80-22. Esos son los resultados, las cuatro victorias que han hecho a los sauces de la moraleja estar aquí en el día de hoy. Y ojito porque, bueno, podríamos decir que son un poco las tapadas, ¿no?, de la competición, pero bueno, los resultados son espectaculares. Pues, jugadores a destacar, querido Guillermo, jugadoras a destacar. Sí, en estudio, como no, destacar a la capitana, ¿no?, el Mundena López, que según leen las crónicas, ¿no?, las estupendas crónicas que tenemos en la web, pues parece que capitanea el equipo hacia la final, parece que lo está llevando a la perfección. Y bueno, también, pues destacar también a Marta López, ¿no?, el scouting de siempre, al igual que con Begoña Muñoz en estudio. O sea que, bueno, son jugadoras que dejaron muy buenas sensaciones en el partido de la semana pasada, Pedro. Y que, bueno, vamos a ver. Y en los sauces, como no, pues esa plantilla tan amplia y con tanta gama de jugadoras, que, bueno, le facilita mucho el asunto. Pues, amigas y amigos, comienza el partido. La primera opción ofensiva es para el equipo de los sauces de la moraleja. El equipo de Álvaro Herranz. De Chiff. No puedo hablar porque ya Alex se está riendo de mí. Estamos aquí en Twitch, también en el YouTube de J.G. Basker, con el gran Gabriel Alemán y con nosotros. Hoy ha vuelto Vanessa, hoy ha vuelto Javi. Bueno, Javi estaba, pero hoy ha vuelto Vanessa. Ahí está con la pelota el equipo de los sauces de la moraleja intentando sacarla. Ahora el tiro de tres. No. El rebote va a quedar para estudio. Ahí la tiene la número 13, Paula Massa. Entrega la bola para Almudena López. Ahí está la capitana, Almudena López. Ahora casi le quitan la pelota. La va a recuperar ahora el conjunto de estudio. Ahí se metía, pero había falta sobre Isabel García. 7-16. Hoy tenemos marcador, Guillermo. Hoy da gusto estar aquí, Pedro. Todo a la perfección. Siempre, siempre, siempre. No, digo, hoy como siempre, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, eh. La verdad que hoy con marcador y todo, la verdad que... Tenemos marcador, tenemos un sitio acotado. Fotocall. Sí, fotocall, seguridad privada. De todo, de todo. Nos faltan ahí algunos sándwiches del rodilla. Pero ya pedimos todo. Erró el primero, metió el segundo arriba por un punto. El equipo local, el equipo de estudio. Rumbo a la final del día 29. Ahora los auses de la moraleja que intentaban jugar rápido esa pelota que se iba, pero había falta indicada por la árbitra del partido. No, lo hemos nombrado. Yo lo nombré en la apertura, pero están. Están Silvia Calcedo y Manuel Ramírez, los árbitros de este partido. Y en la mesa de anotadores, Laura Carazo y Daniel Arroyo. Bueno, son nombres conocidos, Pedro. Muy conocidos. Para nosotros. Tradicionales en el baloncesto de Madrid, de la Federación Madrileña. Están ahora, ese es Manuel Ramírez, tratando de secarla, el balón. Ya no solo secarla, sino cambiarla. La bola. Sí. Vamos a ver ahora, porque parece que no encontramos el balón de repuesto adecuado. Ahora sí. ¿Pero qué ha pasado con el balón? Que está mojado. No sé de qué, Pedro. No sabemos. Pero bueno. Dudo que haya una gotera. No, no, no. No ha comido, básicamente. No, 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 no. Ahí recibe ya el equipo de los Auxes de la Polareja a través de Macarena Lorenzo. La que se mueve ahora muy bien era Eva Rodrigo. La pelota que no entraba. Y ahora la que sube la pelota es Paula Massa. Entrega para Natalia Ortiz. Almudena López. Almudena López sigue venciendo. Estudio 1 a 0. Intentaba el tiro, pero no. Atención, hay mucho público. Le voy a mandar un saludo muy grande a Inés Rodrigo, que es la hermana de Eva Rodrigo, que a su vez es hermana de Pablo Rodrigo, mi amigo, que juega en el Fuenlabrada. Ahí está Laura Massa. La pelota se queda en poder del equipo de los Auxes de la Polareja. Así que los Rodrigo a tope. Y aparte está el padre aquí en el pabellón. Bueno, generación tras generación. Inés está en Bruselas. Ahí está el tiro. No entraba. La recuperación es para los Auxes de la Polareja. Seis minutos. Faltan para que termine este primer cuarto. En la que se mete es Macarena Lorenzo. Y hay falta sobre la número seis de los Auxes. Está el partido apretado, Pedro. Muy apretado. Bueno, ya van dos minutos de juego. Y el partido está muy apretado. No se está diferenciando, ¿no? El juego por donde lo quieren llevar ambos equipos. Parece que por dentro no se atrae mucho en el juego exterior. Pero bueno, vamos a ver ahora los dos tiros libres que... Bueno, metió el primero y pone uno a uno el marcador. Ya por fin otro punto en el partido. Macarena Lorenzo metió el primero, va a ser el segundo. Uno a uno. 5'58 para que termine el primer cuarto. Está Macarena Lorenzo. No entro. Hay invasión, dice Manuel Ramírez. Y será bola para el equipo de Estudio. Vamos a ver, Pedro, porque como te decía, no se declara, ¿no? El juego de ninguno de los dos equipos, si por dentro o por fuera, parece que donde más versatilidad tiene en el juego es en los Auxes. Pero bueno, Estudio siempre cumple y por eso he llegado hasta aquí. Al final, es otro equipazo que enfrenta hoy en las semifinales de la Copa Colegial. Hay que tener en cuenta una cosa. Por algo están en semifinales, Guillermo, los dos equipos. Esto es impepinable. Viene con una trayectoria muy buena ambos equipos, hasta el partido de hoy, Pedro. Paula Massa que tiene la pelota. Sigue Paula Massa. Massa, Massa, Massa. Tira canasta. ¡Qué canasta de Paula Massa! La base del equipo de Estudio. Y la mueve los Auxes de la Moraleja. Está ganando Estudio 3-1. Esther Jiménez es la que tiene la pelota. Sigue Esther Jiménez. Esther Jiménez hacia afuera. Ahí quería meterse, pero no encontraba la canasta Eva Rodrigo. Ahora la que lleva, la que sube la pelota, Albudera Lorenzo. Sigue Estudio con el balón. Natalia Ortiz. Está Natalia Ortiz. Natalia Ortiz. Se quedó corto con ese tiro. Y qué buena defensa ahora, ¿eh, Pedro? Sí. Qué buena defensa ahora por parte de Macarniano Lorenzo, de los Auxes, que ha salido los pasos que iba a dar a la perfección, su par. Esther Jiménez recibe falta ahora a la jugadora de los Auxes de la Moraleja. 4'52 para que termine este primer cuarto. Tres para Estudio. Uno para los Auxes de la Moraleja. En directo por el Twitch de Copa Colegial. Y también con el directo en YouTube de JG Basket. También con basquetspirit.com. Hay que entrar tú. ¿Has entrado a basquetspirit.com? Yo he entrado, Pedro. Bueno, ahí te vas a encontrar con cosas espectaculares. Después te voy a contar. Es la versatilidad de datos. Sí, sí, sí. basquetspirit.com. Hecha web. Ahí está Esther Jiménez. El tiro era de Macarera Lorenzo. Para empatar el partido en tres. Ahí salía Estudio. Isabel García. La perdió. La recuperaba. Ahora luchaba y lucha. Y la flecha va a favorecer a las chicas de Estudio. Está en la pista ya la número 22 en Estudio. Maraya Ponce Primo de Rivera. Te iba a decir eso, Pedro. Justamente cara nueva, ¿no? Sobre el campo. La primera, de hecho. Todo el partido. Ahí está Maraya Ponce. No entraba ese tiro. Le cometían falta. Habrá dos tiros para la número 22. De el equipo de Estudio. Nerviosos los dos entrenadores. Tanto Álvaro Herranz como Rubén de León Castro. Y es para gastarlo, ¿eh, Pedro? Julín. Ya te digo. Esta chica no jugó la semana pasada. No jugó. No jugó Maraya Ponce Primo de Rivera. Segundo tiro para Maraya. Quedó corto. El rebote quedó para ella misma. Ahí se mete Maraya. Tiró Maraya. No. Y ahora rebotea el equipo de los auses de La Moraleja. Recibe ahora Paula Cava. Buscaba el pase a nadie. Y se la bola para el equipo de Estudio. Se mantiene el 3-3, Guille. Y no se encuentran cómodos en ninguno de los dos equipos, Pedro, para mí. Desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a ver por qué. Quizá las imprecisiones de unas u otras pueden marcar el camino de este partido. Sobre todo también las faltas. Que se está cometiendo mucha falta, ¿eh? De momento es lo que va de juego. También la tensión del encuentro es la tensión del encuentro, ¿no? Claro. En la que hay para unas semifinales. Almudena López. No tuvo suerte, pero la entrada era espectacular. Ahí estaba luchando los dos equipos. En definitiva, se la bola para el equipo de los auses de La Moraleja. Pero la entrada de Almudena López fue espectacular. Me encantó. La va a poner el juego ya los auses. La sube. Ya ahí va Rodrigo. Se va ahí va Rodrigo. Ahí va Rodrigo. Ahí va Rodrigo. Se le escapó la pelota. Había ido. Había puesto la quinta, sexta, séptima marcha. Sí, cayó en el contraataque. Fue Pedro, la jugadora de los auses Macarena Lorenzo, que precisamente miraba la situación un poco, diciendo, ¿qué ha pasado? Porque se ha dado justo la vuelta al correr y se ha chocado con una jugadora de estudio. Pues la tiene estudio ahora. Natalia Ortiz. Juega para García. Está Isabel García. Qué bien que la hizo. Qué bien que la hizo. Quedó corto. En la definición quedó corta. Ahí se viene otra vez Eva Rodrigo. Se planta, se frena. Sigue Eva Rodrigo ante Almudela López. Esther Jiménez. Sigue Esther Jiménez. La saca. Hacia afuera el tiro de tres. No entraba. Ese tiro de Eva Rodrigo. Ya vas a ver cuando empiece a funcionar Eva Rodrigo. Cuando empiece a funcionar la máquina, ¿no, Pedro? Sí, 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 sí. Ahí está la falta de Paula Cava. Cuando va a haber un cambio en los sauces de la moraleja y también en el equipo de estudio. Sí, en el estudio, de hecho, va a haber tres, si no me equivoco, Pedro. Van a entrar Marta López. También Sara Ganceo Rodríguez. Y, si no me equivoco, también Victoria Alonso Laceras. Bueno, y en los sauces de la moraleja ha entrado la número 19, Carla Pérez. Se ha sentado Paula Cava. Ahí está el primer tiro adentro de Isabel García. Rompe la paridad en el marcador, la número 4 del conjunto de estudio. Y otro punto más. Dos tiros libres. 5-3 para estudio sobre la moraleja y otro cambio más. Entrará la número 49 en estudio. Marta López, ahora sí. Ahora se ha entrado. Y en los sauces ha entrado Alice Legrano. Sí, y se ha ido Eva Rodrigo. Sí, señor. Ahí se va Carla Pérez. Ahí estaba el tiro. No entraba. La recuperación quedaba para Iria cerrada. Ahí está Iria. Macarena Lorenzo. Está Macarena hacia afuera para Carla Pérez. La perdió. Se la robó Marta López. Y hay una serie de rebotes en definitiva. La va a ganar el equipo de estudio. Marta López. Está Marta López. La saca para Almudena. La que se mete es Maraya. Intentaba el uno contra uno, pero no. No llegaba a la canasta. Vuelve a recuperar la pelota. Los sauces de la moraleja. Esther Jiménez, que se hace un lío. Casi la pierde. La recuperaba con lo justo. Ahí están los sauces. Macarena. Lorenzo. Y canasta para el equipo de los sauces, que empata en cinco. Y quedan dos minutos para que acabe el primer cuarto, Pedro. Bueno, al final el mercado es lo que se está representando en el encuentro. Ahora el Modena López se da media vuelta y mete la canasta para el equipo de estudio. Saca el balón ya. Los sauces de la moraleja. Esther Jiménez. Ve el hueco. La tiene que sacar. Lo hace. Ahora para Iria cerrada. Macarena. Lorenzo. La pelota que viaja otra vez. Ahí perdía la pelota Carla Pérez. La recuperaba estudio. Se viene el contragolpe. Ahí está el tiro. No. Ese balón que se va por atrás. Y será pelota para el conjunto de los sauces. Pide tiempo muerto ahora. Álvaro Herranz. Siete para estudio. Cinco para los sauces de la moraleja. No es solo alcanzar podios. Es superarse en cada escalón. No es solo hacer puntos. Es hacer equipo. No es solo ser el mejor. Es dar lo mejor de ti mismo. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar. Sino aprender a levantarse. CaixaBank. Con el deporte. Siempre. Pues amigas y amigos. Volvemos ya al pabellón Paco Hernández de estudio. Donde están jugando siete para estudio. Cinco para los sauces de la moraleja. A uno treinta y dos del final de este primer cuarto, Guillermo Pérez. Está bien el partido, Pedro. La verdad que, como te decía, ¿no? Antes de que enceptara al Modena López ese esos últimos dos puntos. La verdad que se está mostrando la tensión que hay. Sobre todo en los banquillos. La entrada de las nuevas jugadoras. Al encuentro en que, bueno, el marcador no avanza de este 7-5 que estamos viendo, Pedro. A falta de, como bien has dicho, un minuto y medio. Así que, bueno, vamos a ver por qué va a ser muy importante el marcador con el que acabe cada cuarto. Pues amigas y amigos, será pelota para los sauces de la moraleja. Siete para estudio, cinco para los sauces. Partido muy parejo. Se conocen, se han estudiado, se han visto por el Twitch de la Copa Colegial y por el YouTube de J.G. Basker. Ahí está Macarena Lorenzo. La va a sacar. Iría cerrada para el tiro. Ahora era Alice Legrán que no llegaba. Ahora intenta, con ese rebote ofensivo los sauces, tratar de hacerse con el balón y meter la cadastra. Pero no. Ahora contragolpea rápidamente el conjunto de estudio. Marta López. La tiene que sacar, ¿no? Va a jugar la individual. Pero ahora sí la tiene que sacar el tiro. No. Rebote para Esther G.B. Parece ahí falta de Marta López sobre la salida de los sauces de la moraleja. 58 segundos para el final de este primer cuarto. Se mantiene siete a cinco el marcador para estudio. Sí. Y además el juego interior yo creo que va a ser la clave, Pedro. Es lo que se ha visto de lo que llevamos de partido. Porque principalmente tiros por fuera no hemos visto muchos. Básicamente incursiones. Y yo creo que ha sido muy similar el planteamiento de ambos entrenadores antes del partido, ¿no? Yo creo que de algo que podían arriesgar, ellos prefieren jugar por dentro. Al final tienen un dole chance o la falta o fallarla. Pero por lo menos tienen un 50 de 50. Los comentarios en análisis de Guillermo Pérez. En esta plataforma de streaming se viene ahora para jugar los últimos 48 segundos ya el equipo de estudio. Últimos 48 de este primer cuarto. Marta López. Intentaba el pase para mí. Había pasos, sí, señor. Había pasos de Sara Gancedo. Y será bola para los sauces de la moraleja que ya saca ese balón. La juega Carla Pérez. La pierde Carla Pérez. Ahí la recuperaba Estudio Canasta. Para contestar Canasta en ese contragolpe en el equipo de Rubén de León Castro. Esther Jiménez quiere contestar también con un juego rápido, pero no. Ya el balance defensivo de Estudio era muy bueno. Esther Jiménez intentaba meterse. Había encontrado el hueco, pero no. No llegaba a conectar con la Canasta. La vuelve a tener ya el conjunto de Estudio. Isabel García. Ahora juega para Marta López. Que viene a toda velocidad Marta López. Bien, ahora en la recuperación defensiva también el equipo de los sauces. Pero ahí final. Final, 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 final. De este primer cuarto. La victoria parcial de Estudio sobre los sauces de la moraleja 9 a 5. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar, sino aprender a levantarse. CaixaBank. CaixaBank. Con el deporte siempre. No te damos solo nuestra palabra. Más de hacer que de decir. Santa Lucía, seguros que hacen. No es solo alcanzar podios, es superarse. Pues amigas, amigos, volvemos al juego y volvemos ya para el comienzo. El segundo cuarto, aquí en el pabellón de Estudio, en el pabellón Paco Hernández. Donde Estudio está ganándole a los sauces de la moraleja. Ahora 9 a 5. Ahora le va a pitar la falta a Eva Rodríguez. A Eva Rodrigo, perdón. Será la primera falta. Y qué rápido se ha pasado el primer cuarto, ¿eh, Pedro? Volando, 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 volando. La verdad es que el ritmo del juego es inmejorable. Lo único que hay, bueno, las imprecisiones es la que marcan el marcador. Pero aún así está siendo un muy buen partido de baloncesto. Sobre todo muy teórico porque se ve plasmado perfectamente el planteamiento de ambos técnicos sobre la pintura, ¿no, Pedro? Sí, pelota perdida ahora para Estudio. La tiene Eva Rodrigo. Macarena Lorenzo. Ahí se mete la número 6. Intenta penetrar. No fue 2 más 1. Y habrá lanzamientos para Macarena Lorenzo. La número 6. Y puede que estén por ahí las claves, ¿no, Pedro? De los augees. Sí. Hoy porque es el foco de anotación de lo que llevamos de partido. Ahí está Macarena Lorenzo. Primer tiro para ella. La pelota que pega en el soporte. Se van a pronunciar dos cambios en estudio ahora. Va a entrar Almudena López. Y va a entrar el número 24. Inés Saenz. Erró el segundo también, pero el... Rebote quedó para los auces. Ahí no podía entrar Macarena Lorenzo. Esta es Esther Jiménez. Ahí se va muy bien Esther Jiménez. Se planta, se frena, tiraba. La tapaban. La recuperaban los auces de la moraleja. Exactamente. Bien sonado. Ese silbato. Porque había terminado ya los 24 en el ataque. Los 14 en este caso. En el ataque de los auces. Se le hace larga la posición a Estudio. Y se le hace muy corta a los auces. ¿No, Pedro? Esa es la sensación que da aquí a pie de pista. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque hay cambios. En los auces sobre todo. Vemos caras nuevas. Por ejemplo, la de Martina Riera. Acaba de entrar por primera vez en el encuentro. Vamos a ver cómo responde a este planteamiento el técnico de los auces. Una entrada de rugby. De iría cerrada. Fue a cubrir ese rack. Sí. Sí. Pero bueno, eso en baloncesto es falta. ¿Vale? Ahí está con la pelota del equipo de estudio. Intenta el uno contra uno. Canasta. Canasta de Inés Sainz. Canastón, ¿eh? A mí me ha encantado, Pedro. Una poesía. Muy buena canasta de Inés Sainz. Está Macarena Lorenzo. La va a sacar ahora para Eva Rodrigo. Ahí está Eva Rodrigo. Ahí aparece Eva Rodrigo. Recibe falta. Eva Rodrigo se lamenta. La hermana del gran Pablo Rodrigo. Sí, ya sé que lo dije. Pero es mi amigo. Va a entrar Pedro María García Losauces. Muy bien. Que, si no me equivoco, ha sido MVP en uno de los encuentros previos. Déjame confirmarte cuál. Eva Rodrigo metió el primer tiro. Once para estudio. Seis para Losauces. Seis cincuenta y uno para que termine el segundo cuarto. Ahí está Eva Rodrigo. Erró el segundo. El rebote quedó para Esther Jiménez. Está María García. Eva Rodrigo. Se mete Eva Rodrigo. ¡Oh! No entraba. Cuando viene la puntería Eva Rodrigo. Ya vais a ver. Pues la flecha favorece ahora para el equipo de estudio. 11-6 el marcador. 6-37 para que termine este segundo cuarto. Oye, DJ divertido. Suena genial esto hoy, ¿eh? Espectacular. Ahí está el tiro de... Begoña Muñoz. No entraba. El rebote. En segunda instancia es para el equipo de Losauces de la Moraleja. Tengo que decirte, Pedro, que tiro de tres nada más que hemos visto y, pues, errores. Ahí está Eva Rodrigo. ¡Qué bien se va! ¡Qué bien se va! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Eva Rodrigo. Canasta para Losauces de la Moraleja. Qué bien lo hizo ahora en esa incursión. Precisamente te decía, Pedro, que por fuera es donde estaban los errores y mira por dentro. No entraba ese tiro del equipo de estudio. La va a recuperar Losauces de la Moraleja. Esther Jiménez. Esther Jiménez. Sí. Ahí se va a estar Jiménez. Encontró el hueco. Tiró. Canasta. Canasta para Losauces. Ahora el marcador es once para estudio. Diez para Losauces de la Moraleja. Y creo, creo que el parcial... Ahora voy a sacar cuentas. Hacemos la pausa y ahora sacamos cuentas. No es solo alcanzar podios, es superarse en cada escalón. No es solo hacer puntos, es hacer equipo. No es solo ser el mejor, es dar lo mejor de ti mismo. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar, sino aprender a levantarse. CaixaBank. Con el deporte siempre. No te damos solo nuestra palabra. La vida nos ha enseñado que las palabras se las lleva al viento. Que tenías claro que no. Y resulta que ha sido así. Por eso en Santa Lucía no te damos palabras, sino hechos. Con un seguro de hogar que paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Con asistencia informática remota y presencial. Y servicio de videoconsulta médica. Entra en segurosquehacen.com y descubre por qué somos más de hacer que de decir. Santa Lucía. Pues, amigas y amigos, volvemos al juego. El partido está 11-10 favorable al conjunto de estudio, Gissel. Y un parcial que metió los sauces. Sí, 2-5 de parcial. Bastante llamativo en cuanto al partido. Porque, bueno, el marcador no es muy abultado, pero precisamente por eso, ¿no? Porque ha conseguido los sauces, dar ese paso adelante que conseguía y ponerse a uno en el marcador. Ahí está Macarena, Lorenzo, Ester Jiménez, tiraba, erraba. El rebote que daba para los sauces. Hay otro rebote más que en definitiva queda en poder de Begonia Muñoz. La saca, la tiene ahora el equipo de estudio. Cortaba Líe de pase María García. Se viene ahora Macarena, Lorenzo. Ahí está Macarena, Lorenzo, que tiene un físico para el baloncesto realmente espectacular. Tiene pinta de croata o de balcánica. Balcánica. Ahí está María García. Ahí está María García. La va a sacar en el camino. Cortaba Líe de pase otra cuadraza para mí, Almudena López. Ahí está Almudena. Almudena se mete. Almudena tiraba. No. El rebote quedó para María García. Como está el partido, ¿eh, Pedro? Tremendo. O sea, no se da ni un balón por perdido. Está siendo bastante emocionante. Sobre todo verlo desde aquí, ¿no? Pedro, desde pie de campo. Vamos a ver ahora los sauces. Ahí está María García. Se va a levantar. Tira, no. Y eso que tenía espacio para acercarse un poco más a la canasta, ¿no? Había tocado en definitiva María García. Y será bola para el conjunto de los sauces de la Mola... Perdón, de estudio. Y los cambios de Rubén de León Castro son de 3 en 3. Sí, me gusta cambiar por completo lo que viene siendo el panorama del partido. Al igual que casi cambio yo por completo, Pedro, todo esto porque he pegado un tirón del cable de los cascos. Sí, 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 ojo. Casi se monto el chiringuito. No, no, no me rompas. Ahí está Paula Maza. Begonia Muñoz. Marta López. Marta López que penetra. La va a sacar hacia afuera para Natalia Ortiz. Otra vez para Marta López. Marta López. Marta López recibe. Falta la número 49 de estudio. Y habrá dos tiros. Se la van a pitar a la número 6 a Macarena Lorenzo. Será la primera. Ah, la 26. Vale. Aclaraciones, Pedro. Martina Riera. A ella se la aclaró. Si no fuera por nuestro DJ divertido. Adentro el primer tiro de Marta López. Segundo tiro de Marta López. Está adentro. 13 para estudio. 10 para los auses de la moraleja. Esther Jiménez. Que cruza la mitad de cancha. La deja para Eva Rodrigo. Está Eva Rodrigo. La va a sacar. El tiro de Macarena Lorenzo. Casi pasos. Otra vez para Eva Rodrigo. Eva Rodrigo la va a perder. La perdió. La retiría. Ahora Begonia Muñoz. Esta es Marta López. Juega para Natalia Ortiz. Marta López. Partido muy igualado aquí. En estudio. En el pabellón Paco Hernández. Casi la pierde. La perdió nomás. Begonia Muñoz. Se viene en el contragolpe. Ya el equipo de los auses de la moraleja. Espera. Ahora pone un poco de pausa Esther Jiménez. Está en Macarena Lorenzo. La va a sacar hacia afuera para el tiro de 3. Es triple. Triple de Paula Cava. Triple para los auses de la moraleja para empatar el partido en 13. Y ahí es donde le interesa a los auses. Posiciones largas. Y que dure el balón sobre... Bueno, que dure el balón en juego, Pedro. Porque al fin y al cabo yo creo que está gestionando un poquito mejor esas posesiones largas. Los auses, sin embargo, Estudio parece que quiere un poco más de juego de ida y vuelta. Atención. La tercera falta de Paula Cava. Se tiene que ir. Porque Álvaro Ranzo va a elegido preservarla. A Paula Cava. Sí, es importante para lo que queda de partido, Pedro. Ahora pierde la pelota Estudio. La salida 13 a 3 el marcador. 13-0-8 para que termine este segundo cuarto. La sube ya el conjunto de los auses de la moraleja. Esther Jiménez. A Esther Jiménez que la deja en el camino. Ahora a su defensora, pero no es precisa la hora de atacar la carasta. Begonia Muñoz. Que se está rompiendo el alma. Bueno, decirlo literalmente en cada situación defensiva. Sí, sí. A todas va. Va a todas Begonia Muñoz. Ahora la que tiene la pelota es María García. Se viene María García. La perseguía. Ahora Marta López. Hay falta. De la número 49 de Marta López. En el equipo de Estudio. La segunda. 2'34 para que termine este segundo cuarto. Y destacarte, Pedro. Ese paso tras bote, ¿no? Con el que engaña muchísimo Esther Jiménez de los auses. Que es muy vistoso. Y que siempre caen en la misma trampa las chicas de Estudio. Ahora hay falta de victoria. Alonso, la número 14 de Estudio. Es la primera. Va a haber tiros para Iria Cerrada. Ahí está la número 4. Iria Cerrada. Adentro el primer tiro. La primera vez en el partido que los auses está arriba en el marcador. Segundo tiro de Iria Cerrada. Erró el segundo. Pero había invasión en el lanzamiento de Iria Cerrada. Y será bola para el conjunto de Estudio. Repetimos 13 para Estudio. 14 para los auses de la moraleja. La primera vez en el partido. Repetimos que el conjunto visitante está arriba en el marcador. Sí, Pedro. Se retira ahora mismo Paula Massa. Y ha entrado su compañera Isabel García. Fíjate ahora que no ha tenido como ese recambio en el base o en la base el equipo de los auses y sí el equipo de Estudio. Ahora hay falta que le van a pitar a Esther Jiménez. Será la segunda de la base, justamente hablábamos de eso, de la base del equipo de los auses de la moraleja. Que, repito, no ha tenido recambio en el puesto de uno. Y sin ninguna duda, Pedro, hoy Marta López está siendo una de las bases ofensivas de Estudio. Bueno, ahora erra, pero está siendo una amenaza, ¿no? En la zona sobre todo. Mira que es una jugadora más de exterior. Pero sobre todo en la zona que está siendo una amenaza sin duda. Ahí, antes, había falta una infracción y ya va a ser pelota para los auses de la moraleja. Menos mal que hemos traído pilas. Menos mal que tenemos las baterías cargadas. Ahí está Eva Rodrigo. No, no me pongas la cuerda, no me pongas la cuerda, por favor, Alex. No me ates. Soy un perro libre. Ahí la juega Marta López. No, me quieren poner el micrófono de cable y no me gusta el micrófono. Me siento atado, no me siento libre. Ahí está Marta López. Begonia Muñoz. Se mete Begoia Muñoz. Ahí lucha y esa flecha va a favorecer al equipo visitante, al equipo de los auses de la moraleja. 13 para estudio, 14 para los auses de la moraleja. Quien tiene la pelota ahora, Eva Rodrigo, penetra. Ahora había tocado el balón en Marta López. Será otra ofensiva para el equipo de la moraleja. Que hoy van de verde, siempre van de verde. Ahí Iria Cerrada entraba, pero había falta sobre la número 4 de los auses. Y habrá dos tiros para Iria Cerrada. Y queda un minuto y medio, Pedro. Otro cuarto más que se nos está pasando. Volando. Volando. Erró el primer tiro, el tiro, Iria Cerrada. Va a ser el segundo. Y que nadie se mueva porque a las 20 aproximadamente va a comenzar el otro partido. La semifinal de chicos entre estudio frente a Virgen de Mirasierra. Ahora recuperaba la pelota María García. Buscaba la canasta. No la encontraba. Ahí luchaba con Begonia Muñoz. Y atención que ahí lucha. Y esa flecha favorece al equipo de estudio. 1'23 para que termine este segundo cuarto. Ahí la sube Marta López. Marta López la va a sacar para Isabel García. Se mete Isabel García. A Canastón. Canastón del equipo de estudio. 15-14 arriba estudio. Que bien lo hizo ahora Pedro por dentro de esta jugadora que principalmente en el partido de hoy está destacando por eso, ¿no? También por esa baza ofensiva que también tiene estudio. Precisamente en esas incursiones tan valientes. Y ahora estudio, estudio es en la grada Pedro. Ahí está Eva Rodrigo. Macarena López. Esther Jiménez de 3. No. El rebote lo ganaba María García. Pero se le escapaba ese balón. Esta es Natalia Ortiz. Begonia Muñoz. Ahí subiendo la pelota. Cruzando la mitad de cancha. La vuelve a recuperar el conjunto de los sauces de la moraleja. Esther Jiménez buscaba el pase. Ahora para Macarena López. Perdió el balón. Se lamentaba. Ahora el entrenador de los sauces de la moraleja. En la carrera. Ha sido gracioso porque, oye. Sí, sí. Rechazó el balón. Lo rechazó, pero nadie se ha enterado de que había un balón en el campo. Sí, sí. Rechazó el balón como si fuese el mismísimo Carvajal. Yo no sé si era el árbitro Manuel Ramírez o era Carvajal. Dani Carvajal. Le dio más exterior. Fue más Modric. Sí, sí. Un exterior. Hizo un tres dedos ahí. Sí, tiene razón. Pues ese Abel García es la que sube la pelota en los últimos 30 segundos para que termine este segundo cuarto. Marta López de tres en no. El rebote. Natalia Ortiz. Otro tiro de tres más en no. No. No entró. Otro rebote más ofensivo para Natalia Ortiz. Ahí falta ahora indicada por Silvia Calcedo. Quince para Estudio. Catorce para los auses de la moraleja. Quince segundos para el final de este segundo cuarto. Habrá dos tiros para Natalia Ortiz. Ahí está el primero. Adentro. Segundo tiro para Natalia Ortiz. Yo te digo la diferencia, Guillermo. Va a estar en la efectividad de tiros libres. Ahí va a estar la diferencia del partido. Puede ser porque lo está haciendo, Pedro. Ahí está Marta López. Tira de tres. Triple, 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 triple. Triple para Estudio. Quedan dos. Queda uno. Eva Rodrigo, Eva Rodrigo. Tirado, Eva Rodrigo. Final. Final de este primer tiempo. Final del segundo cuarto. Diecinueve para el equipo de Estudio. Catorce. No, no, no. Hay falta sobre Eva Rodrigo, ¿no? Ah, no, no, no. Hay falta, hay falta, hay falta. Hay falta sobre Eva, Rodrigo. En el último instante. Ya te quería decir, Pedro. No, 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 no. Es que no lo vi, no lo vi, no lo vi. El partido está terminado, pero la falta está dentro del tiempo. La falta está dentro del tiempo. Ahí se acercaba. Ahí vemos a buena imagen de Vanessa, nuestra cámara ahí a pie de pista, con Silvia, la árbitra de este partido, junto con Manuel. Quedan dos décimas, dos décimas, dos décimas para el final. Y va a haber dos tiros para Eva Rodrigo. Diecinueve a catorce para Estudio sobre los sauces. Se recuperó el conjunto local sobre el cierre de este segundo cuarto, adentro del primer tiro. Porque ya venía mal, venía Grogui. Estaban ya los sauces que querían que acabara este segundo cuarto. Erraba el segundo final, ahora sí, de este primer tiempo final del segundo cuarto. Diecinueve para Estudio, quince para el equipo de los sauces de la moraleja. Hacemos una pausa y ya analizamos y disfrutamos el tercer cuarto. Lo que viene ahora entre Estudio y los sauces de la moraleja. Estudio y los sauces de la moraleja. No es solo alcanzar podios, es superarse en cada escalón. No es solo hacer puntos, es hacer equipo. No es solo ser el mejor, es dar lo mejor de ti mismo. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar, sino aprender a levantarse. CaixaBank, con el deporte siempre. No te damos solo nuestra palabra. La vida nos ha enseñado que las palabras se las lleva al viento. Que tenías claro que no. Y resulta que ha sido así. Por eso en Santa Lucía no te damos palabras, sino hechos. Con un seguro de hogar que paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Con asistencia informática remota y presencial. Y servicio de videoconsulta médica. Entra en segurosquehacen.com y descubre por qué somos más de hacer que de decir. Santa Lucía. Seguros que hacen. Santa Lucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un seguro de hogar que paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Con asistencia informática remota y presencial. Y servicio de videoconsulta médica. Entra en segurosquehacen.com y descubre por qué somos más de hacer que de decir. Santa Lucía. Seguros que hacen. Santa Lucía. Seguros que hacen. Pues amigas y amigos, volvemos al pabellón de estudio, volvemos para el comienzo del tercer cuarto aquí de la semifinal femenina de la Copa Colegial entre estudio 19, los sauces de la Moraleja 15. Partidazo, Guille. Está siendo puro baloncesto, Pedro, sobre todo también muy teórico, ¿no? No quieren cometer en el día de hoy, porque no es tampoco día para cometer errores. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda parte. Quizá en el primer cuarto se fue perdiendo los sauces, pero dio una sensación mejor. Pero ya sin ninguna duda, los hechos diferenciales que tiene estudio, pues le está dando este marcador 19-15 al descanso. Así que bueno, como ya decía, vamos a ver cómo afronta este estudio como local o los sauces de la Moraleja como visitante en la segunda parte, Pedro. Pues esto va a comenzar. Saludos para toda la gente. Hoy hay un montón de gente escuchando y mirando. Un montón. Un día voy a tener que, como es, que abrir el chat, voy a tener que abrir el chat. Sí, voy a traer el ordenador. No sería malo, pero no tengo tablet. Si alguno quiere quedar bien conmigo y regalarme una tablet, bien, porque yo no tengo, ¿vale? Si alguno tiene una que está a punto de tirar y eso, pues yo la hago arreglar. Amigas y amigos, comienza el tercer cuarto. Primero, Eva Rodrigo, Esther Jiménez. La pelota que viaja hacia la izquierda para Iria cerrada. Otra vez para Rodrigo. Tiraba, erraba. El rebote quedó para Esther Jiménez. Ahí está Eva Rodrigo. La saca ahora para el tiro del triple de Macarena Lorenzo. Para ponerse a uno 19-18. De momento la MVP, Pedro, de los sauces está siendo, como ya decía, el factor diferencial. Y vamos a ver por qué se pone a uno con este triple y yo creo que es bastante psicológico. Ahora el tiro que no entraba de Isabel García para el estudio. Se viene Esther Jiménez. Ahí está Esther Jiménez. La saca para Eva Rodrigo. Va a lanzar de tres, tira de tres. No. El rebote quedó para el conjunto de los sauces de la moraleja. Qué bien que entraba ahora la jugadora de los sauces. Era Macarena Lorenzo. Tiene que pedir tiempo, no muerto Rubén de León Castro porque se ha puesto otra vez. Arriba en el marcador. El conjunto de los sauces 19-20 a 7-0-3 del final del tercer cuarto. Arriba en el marcador. Amigas y amigos, con ese doble plano volvemos. Ese doble plano que nos regala Gabriel Alemani. De JG Básquez ahora intentaba Isabel García, pero se encontraba con la falta de Macarena Lorenzo. La tercera falta de Macarena Lorenzo. Y será bola para el equipo de estudio de Gonia Muñoz. Otra falta más, en este caso de Iria Cerrada. Cuidado los sauces con las faltas, Pedro. Muy tempraneras. Pero bueno, vamos a ver por qué. Bueno, está el partido muy ajustado. También era lo que teníamos sobre el guión, ¿no? Sí, era lo lógico, ¿no? Pero no tanto. Y mira ahora, Pedro. Pues Jimena Lorenzo va a entrar. Ha emitido el primero Begoña Muñoz. Ahí está el segundo tiro para Begoña Muñoz. Ahí está Begoña, Begoña, Begoña. Adentro el segundo, arriba en el marcador estudio. Va a entrar, atención, una de las estrellas de este equipo de los sauces de la moraleja. La más alta y una jugadora tremenda, Jimena Lorenzo. Y replica estudio, replica estudio con Natalia Ortiz. Altura con altura. Y vamos a ver, porque sin ninguna duda Jimena Lorenzo ha sido en lo que lleva de competición para los sauces el factor totalmente definitivo en los partidos. Ahí está el tiro de tres de Iria Cerrada. La recuperaba Eva Rodrigo. Esther Jiménez, Jimena Lorenzo. Jimena Lorenzo la tiene que sacar. Hay pasos de Jimena Lorenzo. Será bola para estudio. Recordamos que está arriba en el marcador 21-20. El equipo de estudio. 6'35 para que termine el tercer cuarto. La que sube la pelota era Albudera López. Natalia Ortiz. Isabel García tiraba de tres. ¡Triple! ¡Triple, triple, triple para estudio! Madre mía, cómo está el partido. Da gusto, Pedro, eh. Este tipo de baloncesto verlo. Porque es que en esta segunda parte sí que están dando esa marchita más ambos equipos. Porque ambos han visto que pueden lograrlo, ¿no? Que pueden lograr pasar a la final de la Copa Colectiva. Jimena Lorenzo la media vuelta. ¡Qué buen movimiento de Jimena Lorenzo! ¡Qué barbaridad! ¡Lo de Jimena Lorenzo! ¡Una barbaridad! Ha hecho la número 7 de los sauces. Se le hace corta la zona a ella, eh, Pedro. ¡Oh, madre mía! Qué calidad, qué talento para la número 7 de los sauces. Que hace su primera aparición en el partido. Isabel García. Ahora el gorro de Jimena Lorenzo. Ahora ese balón lo había sido cortado por Albudera López. Será bola para el conjunto de los sauces de la Moraleja. Esther Jiménez. Que recibió el pase de Eva Rodrigo. Iria cerrada. Jimena Lorenzo. Iria cerrada de 3. ¡No! El rebote quedó para Albudera López. Juega para Natalia Ortiz. Begoña Muñoz. Ahí está Paula Massa. Tiraba Paula Massa. ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta para estudio! La sube Eva Rodrigo. Hay falta sobre Eva. Rodrigo se la pita a Albudera López. La tercera. Y va a entrar Marta López en el equipo de estudio. Se va por su tocaya de apellido, Pedro. Por Albudera López. Y bueno, vamos a ver porque el duelo en el día de hoy de Eva Rodrigo con Marta López está siendo bonito. Y cambio en los auses de la Monareja. Se ha retirado Alice Legrán. Ha entrado en la número 14 Paula Cava. Esther Jiménez. Esther Jiménez. La pedía ahí Paula Cava. La va a descargar ahora para Jimena Lorenzo. Casi la pierde. Esther Jiménez de 3. El rebote quedó para Begoña Muñoz. 26 para estudio. 22 para los auses de la Monareja. Isabel García. 4'38 para que termine el tercer cuarto. Tiraba Marta López. No. Ahí estaba luchando como siempre. Bregando. Dejándose la piel Begoña Muñoz por esa pelota. Y gracias a esa incursión ha ganado esta posición el equipo de estudio. Isabel García. Paula Massa. Va a levantarse Paula Massa. Tiraba. Erraba. El rebote. ¿Para quién? Para Begoña Muñoz. ¿Cómo no, Pedro? Ahí lucha. Favorece ese balón al equipo de estudio. 12 segundos en la posición para el equipo del local. El estudio. 26 a 22. 4'23 para que termine el tercer cuarto. La pone en juego ya el estudio. Tiraba de 3. Cerraba. El rebote quedaba para Paula Massa. Marta López. La saca Isabel García. Se mete Isabel García. Hacia afuera el tiro de 3. No. Otro rebote ofensivo más. Para el equipo de estudio hay pasos de Natalia Ortiz. Y será bola para el conjunto de los sauces de la Moraleja. Se lamenta cada vez que no coge un rebote su equipo. Roberto Gallego porque es que está haciendo, Pedro, un asedio total. Le mandamos un saludo a Roberto Gallego desde aquí. Ah. Qué grande, Robert. El que está es Álvaro, de verdad, que es tu jefe y el mío. Ah, bueno, vale. Está bien. Está bien saberlo. Mira cómo se ríe el DJ, divertido. Ahí está con la pelota el equipo de los sauces. Jimena Lorenzo. Jimena Lorenzo. No. El rebote. Quedaba para estudio. Con la bola, Isabel García, Natalia Ortiz. Qué buen movimiento de Natalia Ortiz. Habrá dos tiros. Estupendo movimiento de pies por parte de la número 10 del conjunto de estudio. ¿Cómo va a estar el partido, eh? La verdad que sí, Pedro. Lo que va a ser el final, eh. Y todo el rebote son para estudio, eh. Sí. Vamos a ver. Me da la sensación de que las chicas de los sauces pueden tener un toque de cansancio. Me parece, eh. Ahí está Natalia Ortiz adentro. El segundo tiro, 27 a 22. Ya son cinco los puntos de diferencia para el conjunto local para el equipo de estudio. Esther Jiménez. La perdió ahora Paula Cava. La va a recuperar Marta López. Es la que sube la pelota para el equipo de estudio. Paula Massa la pierde. La recupera Iria Cerrada. Esther Jiménez. Intenta penetrar Esther Jiménez. No. Al rebote. Luchaba y se encontraba con la pelota Paula Massa. Massa. Hay falta ahora de Esther Jiménez. Sobre Paula Massa. Va a entrar Macarena Lorenzo. Va a sentarse Esther Jiménez. Que no había sido reemplazada durante todo el partido. Ha sido increíble. A ver, destacarte Pedro que responde con más altura a Álvaro Hernández en el partido. Porque ha entendido que quizá por ahí está el camino, ¿no? Para lograr la victoria. Está Marta López. Marta López que abre el juego para Isabel García. Intenta el uno contra uno. Sigue Isabel García. La va a sacar para Paula Massa. Va a lanzar de dos. Tira. No. El rebote ofensivo para Begoria Muñoz. Creo que se está haciendo una gigante. La hora la pierde. Hay falta de Begoria Muñoz. Y es la primera falta de Begoria Muñoz. Dato, eh, Pedro. Porque está en todas las jugadas defensivas de su equipo. Paula Cava. Gimena Lorenzo. Gimena Lorenzo. Macarena Lorenzo. Gimena Lorenzo. De tres. Es triple. Dos, de dos, de dos, de dos. De dos, de dos, de dos. 27-24. Estudio arriba de tres. 2-20 para que termine el tercer cuarto. Otro cuarto que se me pasa volando. Paula Massa. Paula Massa. Intenta y convierte la canasta para el equipo de estudio. La sube ahora Eva Rodrigo. 29-24, Pedro. A falta de dos minutos. Ahí está con la pelota. Macarena Lorenzo. La tiene que sacar. Lo hace para Gimena. Lorenzo. Para el tiro de tres. De Paula Cava. No. El rebote para Macarena. Lorenzo. No. Luchaba otro rebote más. Ahí. Y ahí lucha. Y será flecha para el equipo de los auses de la moraleja. Y van con toda la carga de la azahoria. Todos, los dos entrenadores. No reservan absolutamente nada. Ahora va a entrar a Gimena López la capitana de estudio. Porque tampoco es un momento para reservar, Pedro. Pero también hay que destacar el momento de estudio. Que siempre suele ser este el de las lagunas del partido. Ahí está Gimena Lorenzo. Carasta para el equipo de los auses. 29-26. Marta López. Está Marta López. La saca para Almudena López. Se le va a escapar. Se le escapó. Y será pelota para los auses de la moraleja. A tres está, Pedro. Los auses. Hay muchos partidos todavía por jugar. Ahí está Iria cerrada que buscaba Macarena Lorenzo. Ahí estaba recuperando la pelota Begonia Muñoz para estudio. Siempre Begonia Muñoz. Siempre. Siempre. Así que bueno. Ah, tiene tres segundos para pasar el campo. Alex está todo. Qué grande nuestro DJ divertido. A ver. Ahí está con la pelota. Pues se comió la ofensiva. Se comió esos tres segundos. El equipo de estudio. Esos tres segundos que le quedaban al equipo local. Ahí juega Paula Cava. Paula Cava. Ahí dos tiros. Ahí falta. De Marta López sobre Paula Cava. Será la cuarta falta de Marta López. Madre mía. Mira qué último cuarto nos espera. Esto va a ser, Pedro. Esto va a ser. Tremendo. Superamos porque... Ojo, eh. Paula Cava. Ahí está la zurda. El tiro. No. 64 segundos para que termine el tercer cuarto. Semifinales de la Copa Colegial. Rama femenina. Buscamos finalistas ya. Para que esté el 29. 29 de abril. 29 a 27. Marta López cruza la mitad de cancha. La toma la defensa de Macarena Lorenzo. Begonia Muñoz. La bola para Natalia Ortiz. Bien cerrada ahora por la defensa de Jimena Lorenzo. Que sale ya en el contragolpe. Se viene en el número 7. Juega para Macarena. Macarena se le va a escapar. La pelota será bola para estudio. 45 segundos para el final. 29 a 27. Aún así, pero los repliques de estudio en el contraataque están siendo espectaculares. Lo están defendiendo absolutamente todo. Ahí está Natalia Ortiz. Mueve la pelota. Ahora Begonia Muñoz. Marta López. Se mete Marta López. Dificultades. Begonia Muñoz de 3. Bueno, si ya metía eso, ya yo me iba. O Pablo, si yo también me iba. Ahora hay falta. Indicada por la árbita del partido. Creo que esa... ¿Puede ser Almudena López? Porque es una cuarta falta. Sí. Sí. La cuarta falta de Almudena López. La capitana de estudio. Cuarta falta. Ya hay dos jugadoras muy importantes con cuatro faltas en el equipo de estudio. Marta López y Almudena López. Sí. Bastante importantes de hecho. Entonces, Pedro, vamos a ver este segundo tiro libre. Erró el segundo. Pero... Y será bola para el conjunto de los sauces. 20 segundos para que termine el cuarto. 29 a 27. Arriba el equipo que va de amarillo, el equipo de estudio. Recibe ahora... Iria cerrada de dos. Canasta para empatar el partido. 29. Ahí la sube Isabel García. Le toca la bola y falta de Jimena Lorenzo. Le está diciendo Álvaro Ranz a Jimena. Estamos en penalización. Qué falta, qué manera regalar dos tiros. Pedro, esto está. Esto está. Tremendo. Y que se marca la atención aquí, en el ambiente. Qué madre mía. En sexto, el primer tiro. Isabel García. Este es el segundo tiro de Isabel García. Afuera. El rebote quedó para Macarena. Lorenzo juega. Ahora Pariria cerrada. Esto va a terminar. Todavía no. Un segundo y medio para que termine el tercer cuarto. 30 a 29. Está ganando estudio sobre los sauces. Paula Cava, que va a poner el juego en la pelota. Tiene un segundo y medio. Ahí recibía Jimena Lorenzo. Final. Final. Final de este tercer cuarto. 30 para el equipo de estudio. 29 para los sauces del amor. Aleja, ya venimos. No es solo alcanzar podios. Es superarse en cada escalón. No es solo hacer puntos. Es hacer equipo. No es solo ser el mejor. Es dar lo mejor de ti mismo. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar. Sino aprender a levantarse. CaixaBank. Con el deporte siempre. Pues, amigas y amigos, volvemos ya al pabellón de estudio porque va a comenzar el tercer cuarto, Guillermo. 30 a 29. Poco se puede agregar a lo que hemos dicho ya y a un 30 a 29, ¿no? En donde hay máxima paridad, donde los dos equipos son muy parejos, han entregado absolutamente todo. Se le fueron los nervios en el comienzo ya del segundo cuarto, podría decirse. Y ahora a demostrar en 8 minutos si son capaces de estar en la final. Tengo que decirte que todo va un poco sobre el guión, Pedro, sobre lo que había planteado en la previa del partido. Pero bueno, vamos a ver porque ya están ambos equipos, como tú bien has dicho antes, poniendo toda la carne de asado. Bueno, pues esto va a comenzar, ¿eh? Esto va a comenzar. Ahí lo tenemos ya el balón en juego. Ahí está Almudena López que entrega para Natalia Ortiz. Ahí está Natalia Ortiz con la bola. Es bien defendida, tanto bien defendida que se la quitó Esther Jiménez. Ahí está, es Eva Rodrigo. Hacia afuera para María García. Ahí abajo de la canasta el tiro. No, recibe María García. Claro, hay pasos de la jugadora de los auses de la moraleja porque había buena defensa por parte del estudio. 30-29. 7-32 para el final de este partido. Recordamos que a las 20 juegan ya las semifinales. De chicos entre el conjunto local estudio frente a Virgen de Mila Sierra. Y Pedro, o sea, ha retirado Álvarez Ranz a Jiménez Lorenzo y ha retirado Rubén de León a su jugadora Natalia Ortiz. O sea, que han quitado los dos y han reservado lo que pueden ser o las que pueden ser el factor, ¿no? Que finalmente pues pueda definir un poco este partido tan ajustado, ya decimos, 30-29. Pues, evidentemente, Jiménez Lorenzo es un factor determinante que si hubiese jugado todo el partido, tal vez el partido se hubiera ido por otros cauces, ¿no? Habríamos hablado de otra cosa, claro. Yo no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, evidentemente, aquí, atención, hay una cuarta falta, creo que de la número 11 de Esther Jiménez. Y ahora hay carácter de Begonia Muñoz. Hay carácter de Begonia Muñoz, 32-29. La sube ahora Macarena Lorenzo. Paula Cava, Eva Rodrigo, se mete, penetra Eva Rodrigo, tiraba, erraba el rebote ofensivo que daba para Marta García, pero había de falta. En perjuicio de la número 16 de los aulas de la moraleja. De entrar Iria cerrada, se va a sentar Paula Cava. Tres faltas, Pedro. Está jugadora, ahí se retira ahora. Pues la pone en juego ya Esther Jiménez. Para los sauces de la moraleja, nadie aparece. Se la va a comer y se la comió. Se la comió la jugadora del equipo de los sauces de la moraleja. Y ya la sube Almudina López. 32-29, tres la diferencia para el equipo de estudio. Marta López, va a penetrar Marta López. El gorro perfecto de María García. Ya sale Macarena López. Ahí está Macarena, marca los pasos, tira, erraba el rebote. Para nadie, porque la lucha y la flecha favorece al equipo de los sauces de la moraleja. 32-29. 6-28 para que termine el partido. La pone en juego ya. Los sauces. Eva Rodríguez. Eva Rodríguez. La dejaba para Macarena Lorenzo. La pide Eva Rodríguez. Va a querer penetrar. Tira Eva Rodríguez. Tiraba. No. El rebote quedaba para Beboria Muñoz. La pone ahora para Almudina López. Ahí se va a levantar. Tira, erraba el rebote. Quedaba para Macarena Lorenzo. Debe de vuelta el partido ahora, ¿eh? Ojo que creo que es la quinta, ¿eh? La quinta de Almudena López. La quinta falta de Almudena López. Va a entrar la número 15, Sara Gancedo, en Estudio. Y pierde mucho Estudio con esta jugadora, ¿eh? Hombre, la capitana ni más ni menos, pero al margen de eso, Pedro, una de las bazas que tenía Estudio para ganar el partido hoy. Atención, que penetraba Iria Cerrada. Juega para María García. Ester Jiménez. Se mete Ester Jiménez. Ester Jiménez. ¡Gana! ¡Ton de Ester Jiménez! 32 a 31. 5'43 para que termine este partido. 32 a 31. Arriba Estudio. Sobre los sauces de la moraleja. Y vuelve a entrar, bueno, va a volver a entrar Jiménez Lorenzo. Quizá, pues, para dar ese paso y, por ende, ¿no? Conseguir la victoria en el día de hoy los sauces. Porque sin ninguna duda, como ha comentado Pedro, es una de las grandes bazas que tiene en el día de hoy. Cuarta falta de Macarena Lorenzo. Atención. Cuarta falta de Macarena Lorenzo. Va a entrar Natalia Ortiz en Estudio. Cambio lógico, Pedro. Altura por altura. Al final, vamos a ver una pareja muy bonita en la defensa y en el ataque. Formada por Jiménez Lorenzo y Natalia Ortiz. Pelota, balón recuperado, pero estupendamente recuperado por Eva Rodrigo. Pero se equivoca en el pase. Tiraba, erraba ahora Isabel García. Y falta de Begonia Muñoz. Será la segunda falta de la número 16 de Estudio. Madre mía, el partido que vamos a ver en el final, Guille. Madre mía, Pedro. Vamos a ver. La tiene Eva Rodrigo. Va a penetrar Eva Rodrigo. Eva Rodrigo. Eva Rodrigo. Recibe falta ahora. Eva Rodrigo. ¿Cómo estará su hermana en Bruselas? Conmigo desde las uñas estará, Pedro. Y de Rodrigo. Y también Pablo Rodrigo. La falta es de Isabel García. Y además es la cuarta falta ya en el conjunto de Estudio. Eva Rodrigo. Roll primero. A partir de ahora cualquier falta que haga Estudio serán tiros para los sauces. Puede que las condiciones, eh, Pedro. Para empatar el partido, Eva Rodrigo. Ahí está Eva Rodrigo. Eva, 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 Eva. Solo red. 32 iguales. 5-21 para que termine el partido. Entra Paula Cava. Se va a sentar Macarena Lorenzo con cuatro faltas personales. Vamos a ver esta posición ahora de Estudio, Pedro. Muy importante, eh. Con el partido empate. Vamos a ver. Cinco minutos que quedan para que acabe el partido. Isabel García que la tiene para Estudio. Entrega la pelota para Marta López. Marta López que bota el balón. Sigue Marta López. Va a dejarla para Isabel García. Isabel García que va a lanzar de tres. Triple. 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 Para el equipo de los sauces. Ahora recupera la pelota. El conjunto de Estudio. La juega Isabel García. Hacia afuera para Natalia Ortiz. Para Megoria Muriós. Tira de tres. No. Rebote para Ester Jiménez. Estudio. Y además el balón. Porque fue falta antideportiva. Isabel García. Recibe la pelota. Va el primer tiro de Isabel García. Sale de adentro. Segundo tiro para Isabel García. Ahí está Isabel. Adentro el segundo. 40-42. Bola para Estudio. 65 segundos para el final. La va a poner en juego. Marta López. Recibe Begonia Muñoz. Ahí está Begonia Muñoz. Subo en contra el hueco. Tiraba. Tiraba. Carasta. Carasta para empatar en el partido. Empate el partido Estudio. Sube la pelota de Ester Jiménez. Macarena Lorenzo. Ester Jiménez. Recibe Jimena Lorenzo. Va a jugarse el uno contra uno ante Natalia Ortiz. Tira. No. Rebote. Ahora hay lucha y será bola para el equipo de Estudio. 42 iguales. 42 iguales. 42 segundos para que termine el partido. Estoy, Pedro. Madre mía. Y el ambiente que hay es increíble. O sea, está haciendo el partido de ensueño para una semifinales de Copa Colegial. Amigas y amigos, esto es la Copa Colegial. Esto es la Copa Colegial. Dos segundos para cruzar el campo de juego. No lo escuchó a su entrenador. Paula Bassa. Hice la bola para el conjunto de los auses de la moraleja. Los nervios, los nervios. Hay que saber gestionarlos ahora. Falta de 30 segundos, Pedro. Eva Rodrigo penetra. Eva Rodrigo. No, no hay falta. Habrá dos tiros para Eva Rodrigo. La falta de Isabel García. Será la segunda. Y quizá termina definiéndose todo, Pedro, en la línea de tirolí. ¿Qué te dije yo en el segundo cuarto? Por eso lo recuerdo, porque era una punta y chiste, Pedro. Eva Rodrigo erró el primero. 42 iguales. 25 segundos, 6 décimas para que termine el partido. Eva Rodrigo. Ahí está Eva, 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 Eva. Erró el segundo. Y a ver, ahí lucha. No, no, no. Sigue con posesión de Isabel García. Esa pelota, pero la recuperaba ya el conjunto de los auses de la moraleja. Otra lucha más. Y la flecha favorece al equipo visitante. ¿Quedaste para después? Tú sabes que nunca quedo, porque cuando venimos a estos partidos, Pedro, cuando venimos a estos partidos, nunca se queda, ¿no? Pues, 7 segundos, 2 décimas para que termine el partido. 42 iguales el marcador. Bola para los auses de la moraleja. Pide tiempo muerto Álvaro Ranz, el entrenador de los auses de la moraleja, porque tiene que ilvanar primero, que va a jugar. En el campo de estudio. Entonces, ahí buscará una penetración, una falta, un tiro, lo que sea. Tiene de todas las alternativas, Pedro, en realidad. Para emplearla sobre la cancha hoy. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque es que quedan 7 segundos, Pedro. Este gran balonceto que estamos viendo hoy. Y que, sinceramente, por lo que estamos viendo, prefiero que haya, Pedro. Y quedan 17, apuntan desde la mesa. Ah, 17. Ah, correcto. Yo había visto 7. Sí, es lo que pone, pero... Falta el 1. Eso. Falta el 1. Y ya ha terminado, ¿eh? No son 17, ¿eh? Son 7 segundos, perdón. Son 17, no sé. Son 17. 17 segundos para que termine el partido. No 7 como marca el marcador. 42 iguales. No podés, no podés. Vuelven, amigas y amigos, volvemos al juego. Ahí vemos el plano todavía de las chicas de los auses. No han salido. Y hay aquí una afición, Pedro. Madre mía. Vamos a ver cuándo acaba el partido, porque esto puede ser espectacular. Atención. 17 segundos para que termine el partido. 42 iguales. Va a poner el juego en la pelota, Eva Rodrigo. Para los auses. Vale una final de copa. Este varón, Eva Rodrigo. Ahí penetra Eva Rodrigo, Eva Rodrigo. ¡Hay falta! ¡Hay falta sobre Eva Rodrigo! Y va a tener en su mano también otra vez, Pedro, el adelantar a su equipo. Se la pitan a la 13, Paula. Perdón, Paula Massa, ¿sí? La cuarta. ¡Tiro para Eva Rodrigo! ¡Ahí está Eva Rodrigo! 42 iguales. 10 segundos para que termine el partido. Eva Rodrigo busca la concentración. Deja botar el balón. Se flexiona, va a bola. ¡Arriba! ¡Adentro! ¡Adentro! 42 a 43 arriba los auses de la Moraleja. Segundo tiro. Segundo tiro de Eva Rodrigo Fernández de Heredia. Toma aire. Toma aire. Ensancha el pecho. Toma tacto con el balón. Tira lento. Tira lento. 42 a 44. Hay tiempo muerto. Ahora pedido por estudio. Hay tiempo muerto. Pedido por el equipo local. Está Riva ganando. El conjunto de los auses de la Moraleja. 42 a 44. 10 segundos para que termine el partido. Guillermo Pérez. Y como están cambiando los tiempos muertos los tempos del partido. Pedro. O sea, están siendo el... Bueno, me repito otra vez, pero es el factor diferencial en el día de hoy. Porque sin ninguna duda, en un tiempo muerto cambió el partido Álvaro de Ram para los auses. En otro tiempo muerto cambió el partido Rubén de León Castro para estudio. Así que bueno, quedan ahora sí 10 segundos. Y vamos a ver, porque las tácticas creo que están muy claras para la posición que le queda a Estudio. Estudio, un colegio que está acostumbrado a las finales de Copa Colegial. Muy acostumbrado a llegar a estancia finales. Los auses de la Moraleja no tanto. Nunca habían estado los auses de la Moraleja tan cerca de llegar a una final como ahora. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, eh. Pedro, porque parece que de momento lo tiene, de momento. El resultado, el resultado, pero la posición esta de Estudio, sin ninguna duda, va a ser... Mira, no hay sitio, no hay sitio en el pabellón de Estudio para colocar todos los estandartes del equipo local de todas las veces que ha ganado la Copa Colegial. Tanto en chicas como en chicas, en chicos, en la gente de Estudio. Va a poner el juego en la pelota Paula Maza. Ahí está Paula Maza. Entrega para Isabel García. Isabel García en el uno contra uno. La va a sacar para Begonia Muñoz. Se mete Begonia Muñoz. Tiraba, erraba. Hay falta. Hay falta sobre Begonia Muñoz. Hay falta sobre Begonia Muñoz. Vamos a ver, Pedro. Vamos a ver dos tiros. La parte de atrás de la canasta. Cuatro segundos, cuatro décimas para el final del partido. Ahí está Begonia Muñoz. Primer tiro para ella. Begonia Muñoz. ¡Adentro! ¡Adentro! Cuarenta y tres a cuarenta y cuatro. Segundo tiro para Begonia Muñoz. Ahí está la número dieciséis. Ensaya primero con la mano, sin el balón. Vacía el segundo. Tremendo partido ha hecho Begonia Muñoz. Que no corto. Que no corto el rebote que no para Marta López. La recupera Barro Diego. ¡Final! Y ha ganado los sauces de la moraleja. Ha ganado el equipo de los sauces de la moraleja. Que por primera vez en la historia se va a poner en la final de la Copa Colegial. ¡Qué bien, Pedro! ¡Qué partidazo ha firmado en el día de hoy los sauces! ¡Qué partidazo ha firmado el estudio, Pedro! Hemos visto, para mi gusto, el mejor partido femenino hasta la fecha. ¡Sin dudas! Para los testos puro y duro. Y bueno, el estudio que ya era hora de que cayera porque venía con una racha increíble, con un juego increíble que ha desplegado durante la competición. Y bueno, los sauces que finalmente, en la pequeña diferencia, justamente tú lo has dicho, del tiro libre, pues ha conseguido la clasificación a la final. Pero, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, muy chiquitita. Ahora, se lo digo a nuestro realizador Gabriel, también se lo digo a Alex Pizcueta, a nuestro sonidista, te lo digo a ti. Hacemos una pequeña pausa para que tú hagas alguna entrevista. Sí, ahora vamos, vamos para allá. Y vamos a ir enseguida, con el comienzo de la otra semifinal, el partido entre Estudio y Virgen de Mira Cierra el Chico. ¡Ya venimos! ¡Gracias! No es solo alcanzar podios, es superarse en cada escalón. No es solo hacer puntos, es hacer equipo. No es solo ser el mejor, es dar lo mejor de ti mismo. El deporte nos enseña que seguir adelante no es solo ganar, sino aprender a levantarse. CaixaBank, con el deporte siempre. No te damos solo nuestra palabra. La vida nos ha enseñado que las palabras se las lleva el viento. Que tenías claro que no. Y resulta que ha sido así. Por eso en Santa Lucía no te damos palabras, sino hechos. Con un seguro de hogar que paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Con asistencia informática remota y presencial. Y servicio de videoconsulta médica. Entra en segurosquehacen.com y descubre por qué somos más de hacer que de decir. Santa Lucía. Seguros que hacen. Gracias. 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 Gracias.